¡Ey! ¿Pero qué pasa gente? El nuevo día, el nuevo video ¿Qué miráis? Así Sigue rascándote nomás vos Me quedé No me acuerdo en el que me quedé A ver el campamento a ver qué onda Doné algunas cosas Le voy a subir un poco el volumen a esto Porque estaba viendo el video Y se escucha un poco bajo y quiero que se escuche un poco más alto General, ahí ¿Qué está guaya? Es de ahí A ver Se van a quedar hasta saliendo los discos No escuchan ahí Voy a poner el estéreo A ver qué tal suena eso Aquí está Esta es Susan Grinchot Voy a... ¿Qué debo hacer? Al menos actividad Dominó Juguemos un dominó A ver ¿Quién para jugar dominó por aquí? Oh, poker ¿Quién me llamo? Ah, Hobset No, no pasa nada De ahí le hablé a ese porque Esa es una misión de caza Bueno, quiero go Sadi Oh, la caí Esa está igual Oh, la desperté No era mi intención Karen está igual P*** Entonces, ¿qué hago? Nada, creo Molly, esta Esta es como la amante o la novia de Dodge No sé Nadie va a jugar para eso, así que voy a Voy a hacer la misión del Level Strokes Este culero, un desgraciado Pero estamos y otros pecados Esta es una misión de honor Tengo que ir a cobrar plata A los deudores son Lily Millet, Uruel y Chick Matthews Ok Mi perro iba a decir Pero la verdad que hay aquí caballo ¿Cuál es? ¿Chango 2? Voy a subirme A este Sí, tengo 2 Bueno, el temporal y el permanent Lo siento Lo siento Chico Mathews. Ya voy a ir al más cercano y luego me tiro para la otra parte. ¿Qué sonó? Ah, ahí se dio. Ah, creo que sé, ¿qué? Creo. Sí. Por supuesto. Ya, ya. Uh, épico, épico, épico. Buenardo. Jaja, le gané. Uh, that didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? All right, let's do it. Ah, ha, that's a good call, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first, wins. Pero pájero. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. And, ah, there they go. Shoot! Another one. Ah. Ah, me está ganando. Perdi? Ah. But maybe next time, huh? Listen, you need to pay me for your loss, okay? Tijuana. Si no te pago, te robo y... Perdo karma. Y no quiero que pases. Hmm. Maybe we'll do this again, huh? Hasta la próxima, amigo. Ciao. Oh. Mucho de malé. Gotta say, that was some fine shooting. Gracias, cowboy. Must be feeling real good about yourself. Of course. Pudence a la tuve, huh? Ah, eh. Ahora estoy yendo a buscar a Check Matthews para cobrar la deuda del... Que le tiene al campamento, al Strauss. Y tengo que hacer solo a tres personas. Voy. Now, come on! Oh, me pasé. Oh, mierda. Mira que he tancado, culio. ¿Qué pasa? Oh. Ahí está. ¿Qué pasa, mon? ¿Qué estás tirando, estupe? Eh. A ver si nos apuramos un poquito. Ya estoy llegando. Big Valley. Mmm. Ah, de. Tomo, vegui. Esta es la trae. Esta es la robo. ¿Este es Ruben? ¿Qué pasa loco? Es que no lo quiero desafiar porque no quiero pelear Ah, alemán. Ah, alemán. ¿Puedes hablar sobre el Kaisereich? No, no hablo alemán. Estoy aquí para dinero, dinero que has comprado de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Sí. Así que es hora de pagar. ¿Dónde está? No tengo nada. Es un muy malo winter. Todos hemos tenido un malo winter, amigo. ¿Dónde está? No. 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 Voy a amenazar y voy a golpear lo menos posible para no... Necesitamos un poco de tiempo. No, todavía no entiendo. Y... había... ¿Dónde está el dinero...? No hay nada. No tengo nada. ¡Suscríbete! Me da pena este culión No tiene nada Mesa de noche, a ver, aquí debe abrir algo de un... Nada ¿Dónde está la vista? Pensé que quizás se pudo haber escapado Ah, esto El cofre No hay nada Estos hermanos no tienen nada Este hueón Nada, y aquí Armario Nada, la culión no tiene nada No hay nada No hay nada Y aquí No hay nada 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 Necesito, 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 por favor que esto es joyas ya recupere todo asi que no le puedo sacar mas mira ahi tiene cosas no 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 me lo voy a llevar ahi tiene joyas ya esta la deuda saldar y asi que no le voy a saquear mas porque eso ya es de perro asi que voy a ir a buscar a otro chick matthews ok largo camino pero todo sea por el honor el honor eso es no es ni karma ni moral es honor la barra de abajo y eso es lo que sube o baja según mis acciones en el juego mira alla hay un campamento me parece porque hay una hilera de humo hacia arriba si es que eso es no creo que no sea a ver no ya se me perdió habia un conejo pero no habia nada osea habia un conejo pero se me perdió pensaba cazarlo o algo al campamento cuanta plata tengo creo que tengo 50 colchetuniaria uuuhuuu choque de cara uuuh yaa disculpa seguimos camino normal piola choque pero no pasa nada uy se desperto el daga sube de aqui no me voy por fa oh que esta diciendo esta mordiendo el polerano a ver que hay aqui mira ahi si hay un campamento pero no pienso ir ahi hay otro mira me ha ahi paso un conejo que puedo cazar o algo mira a este se ve uuuh uuuh la cague la cague la cague la cague hermano mio no lo maté ah no pensaba hermano yo no pensaba matarlo no voy a ayudar a este porque me estan no no oh estoy perdiendo en algo oh no puta que perdio este one oh el two alíjate mano la cague la cague la cague que si saqueo gente pierde o no ahhh este one me da me da posiciones para robar si 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 gracias gracias vuelve si tu también juegues tu Zi mira la cague la cague perrilla mete a una persona por no manejar bien manejar borracho voy nada pero maneje mal es el atado con este momento me está mordiendo un botón y loco hay que eso y algo correcto no los de la ley a continuare no 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 o no amigo no no perdí me van a matar y le dispararon a mi caballo y quedo herido hermano o se murió o tengo tiempo para ir a sanar lo que no creo no creo que cuando queda así y me muero después no está después me cambian el caballo si me lo cambiaron este es el otro que tenía dejaste tu silla pues si se murió el caballo se murió el caballo y dejó la silla ahí con el caballo puta porque porque los policías le dispararon un poco y quedó tu caballo murió poder quitarle la silla y ponerse el otro caballo si al ponerle la silla a otro caballo el caballo que tiene la silla se convierte en el caballo principal este era como el caballo temporal porque tenía dos el principal y el temporal que se dice ahora como está muerto el otro solo queda este y le voy a poner la silla y se va a convertir en el principal que raro no está el cuerpo del del otro si mi caballo principal no está el cadáver por aquí no parece que no está puta que va a bajarlo igual no tenía mucho honor pero perder siempre es malo porque es más fácil perder honor que ganarlo en este juego y el pajero es unos caballos oh lo asusté sin querer pensando que era gente ya estoy llegando ya estoy llegando ya estoy llegando ya estoy llegando lo que voy a ir a ir me voy a salir a ir ya estoy llegando a ir me voy a teaching ya NO Deja ser esto Puedo estar al agua Uhhh era rápido el culio Ya Tengo que caer Tengo que Meterle chala para Capturarlo Y robarlo Tengo que saquearlo Ah igual darle al cárcel No igual es rápido Aquí cago el culio Tú me hagas ir mucho a ver Ahí te Me voy a pegar un combo por qué Ah no ¿Qué? A ver Si algo me sucediera Mis posiciones terrenales Se guardan aquí Puta No hay nada por aquí Y No cacho donde es Pero que bueno que me aparece el mapa Porque no entiendo El dibujo Hasta aquí Cerca Electro de este árbol Si Que con esto está saldada La deuda de Chick Matthews Y solo queda Lily Lily no sé cuánto Qué bonito el pizaje Esto lo puedo matar Y de hecho lo voy a hacer Uh easy Ok Recoger Y me lo llevo Ciervo de cola blanca No está en tan buen estado Porque le disparé Es mejor cuando le doy con un arco así Me lo llevo Me lo llevo en buen estado ¿Qué se pasa loco? Ahora me subo Ah me subí Puta Ya me había subido Y apreté la X Digo el triángulo La resistencia del caballo Se agotará más rápido Al galopar Si lleva un animal O una persona Sobre el caballo Ah Buen dato Buen dato A tomar en cuenta Lily Millet En Emerald Ranch El Rancho Esmeralda ¿Tú has alguna idea Of the hole I'm in? Oh come on Why's there always gotta be Such a goddamn performance With you Now I told you I'd get you the money Next week And I'll get it If you didn't make it This week Who's to say You'll make it next Don't you take that tone With me I thought you said You loved me Lily Where's our money What That loan you took It's payday I'm sorry I don't have it Well then I guess we got a big problem Don't we Cooper Give him what you've got I ain't giving him nothing Except a lesson Damn Oh Ya listo Acá zapete Oh se la bloquee Epic Lo mate Puta no Quería matarlo Hermano You got your money Leave me alone You know what I do to think What do you want I've got nothing I didn't steal that It's a debt Oh damn Maybe you should think about the kinds of men you're friendly with miss Puta la guava me está persiguiendo los pocos Ya me vio Ahora tengo que volver Volver al campamento A ver Eh No me salen el mapa Puta Adiós Nunca más me volverán a ver ¿Qué onda he querido bajar? Toma Uy Ya Eh De la co-tale ¿Se ha ido el campamento? Se me olvidó Agentes de la ley Donación del campamento Hotshot Overlook Ahí está Oh estoy yendo a la dirección contraria Y me van a Puta me voy a topar con los pocos Me acuerdo que cuando tenía el honor malo Siempre me perseguía en casa recompensa Y por eso era por Porque tenía El honor bajo Ahora No me van a Volver a perseguir Porque voy a andar siempre con El honor neutral O alto Mi objetivo es Tenerlo alto Me acuerdo también En mi primera partida Jugando Crucé un puente Y me asaltaron Y yo intenté defenderme Pero Pero no No sirvió Y me mataron Volar debió haberle dejado que me robaran Y después perseguirme Hoy se está quedando sin energía Al caballo La autoridad ofrecen una recompensa por ti En todo el estado Esconderte de ello O paga el precio Yo voy a tener que Pagar mi precio El precio de mi cabeza Caza recompensa Recuerda sus delitos previos En su estado Paga tu recompensa Puta la buena Oye Oye No No sé Que está comiendo este weón Puta Puta Creo que comí Una de las weas Para mí A ver Este 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 Los tónicos Y todo eso Aumentan Las barras La comida Creo que aumenta El núcleo No sé cuál es el núcleo Creo que el núcleo Es la barra Me confunde Siempre me ha confundido Alimentar al caballo A la que se restablezca Sus núcleos Sí, sí, sí El núcleo No es para acá Ah, se está quedando sin energía La energía, esto le voy a dar Sí, a ponerle cuete Va a necesitar otro caballo Para cuando se le acabe la vida a este Y que me siga Oye, ¿qué está diciendo? Ven Podría que larga el camino al pique Dice esto, asamble ¿Quién se ha usado aquí? ¿Quién se ha usado aquí? ¡R爱ело! ¡Socólo! ¡No ох, Dios! voy a continuar oye que te pasa estas re loco amigo oye que te pasa oye que te pasa oye que te pasa oye que te pasa oye que te pasa